A ver, la gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. Raúl, o sea que lo están promoviendo ustedes. Raúl, te pregunto una cosa. Me está promoviendo un delito. Y nosotros no aceptamos que digan que son ladrones los vecinos y las amas de casa y la gente de los barrios y demás que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones y demás. En vez de decir que los ladrones son los del gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los ladrones son los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios y demás. ¿Por qué no dicen algo sobre un kilo de milanes a 4.900 pesos? ¿Por qué no dicen algo sobre la pata a 1.000 pesos?